Inicio de la conferencia de prensa del técnico independiente Ricardo Sielinski. Primera pregunta. Rousseau, buen día. Acá Lucas para Rojo de Pasión. ¿Qué rival es el que va a enfrentar Independiente? ¿Qué rival ves en Godoy Cruz si tiene alguna similitud con alguno de los equipos que enfrentó Independiente desde que vos llegaste al club? No, bueno, ¿cómo se escucha bien? No, no, no. ¿Ahí? Ahí está. Como todos los equipos de la Argentina. El fútbol argentino tiene la particularidad de ser parejo, los detalles definen para bien o para mal. Pero en general es un buen equipo, de local medianamente se hace más importante que de visitante. Pero siempre digo lo mismo, la situación la vamos a manejar nosotros de acuerdo a cómo juguemos. Si repetimos el primer tiempo al otro día, vamos por algún camino, si empezamos con las dudas, si vamos para atrás, evidentemente vamos a tener algunos inconvenientes. Pero en general creo que ha mejorado el equipo. De visitante no. De visitante me parece que tenemos el déficit más grande de local, más o menos lo hemos acomodado. El partido con Arsenal, el partido con River. Creo que con Argentina jugamos un poco mejor. Así que bueno, tenemos que mejorar y corregir el tema de visitante, porque evidentemente tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible hasta que termine este campeonato. El ruso, buen día, Frank Luriega para TNT Sport. Te pregunto si tenés el equipo y te pregunto por Barreto y por Marconi, si alguno de los dos está a disposición recuperado ya de su presión. No, ninguno de los dos. Bueno, el tema de Barreto hay que resolver el tema de que hay una posibilidad de pase. Así que bueno, eso lo resolverán los dirigentes y Marconi esta semana recién empezó a entrenar haciendo trabajo con pelota. Así que seguramente de no suceder nada raro, para la semana que viene lo contaríamos. Ruso, justamente de ese tema de Barreto te quería preguntar, más allá de que es un tema dirigencial. Para vos la pérdida de Barreto, faltando ocho fechas, es un punto clave, es una debilidad que seguramente vas a lamentar, vas a sufrir. Sí, pero bueno, el club está en una situación donde evidentemente las prioridades no son fáciles de elegir. Así que bueno, está lo deportivo, pero también está lo estrictamente económico que hace que el club también pueda proyectar para adelante algo mejor. Así que eso es una situación que lo van a manejar los dirigentes. Ricardo, acá, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, a propósito de esto, del mercado de pases del futuro, te quiero preguntar, ¿qué venís hablando con la dirigencia y con Pablo Caballero? Y que hoy fatigas de cara al próximo mercado de pases, sabiendo que todavía hay que levantar la división, pero digo, ¿cómo vienen trabajando y consensuando de cara a futuro? Por eso, yo lo que le pedí a los dirigentes es que si traigamos jugadores que sean titular y que busquemos jerarquía. Así que en ese contexto estamos. No va a ser fácil porque es un mercado de pases donde todo el mundo tiene necesidades, donde los jugadores, evidentemente, para venir a la Argentina, muchas veces dudan debido a la diferencia que hay con otros países con respecto a la moneda. Así que, bueno, la idea siempre es traer jugadores titulares, jugadores que apuntalen el mejoramiento independiente para tratar de, bueno, de buscar otros objetivos que es lo que queremos. Ricardo, buen mediodía por Inferno Rojo, ¿qué tal? Quería saber, hablaste de que independiente de visitante no está encontrando ese buen juego, ¿sentís que están en deuda con el hincha en ese ítem? ¿Y cómo se trabaja para cambiarlo? Bueno, a ver, sí, evidentemente los números dan como que, desde el juego, creo que con los argentinos, sí, hicimos un buen partido, tendríamos que haber, por ahí, los últimos metros, que es donde por ahí tenemos más problemas, en el sentido de que hemos corregido muchas cosas, creo que hemos mejorado muchas cosas, pero el hecho de, algunas de esas tensiones todavía están, y el hecho de algunas terminaciones, un poco más de tranquilidad de la terminación, también la tenemos que mejorar. Pero en general, todos los días tenemos que mejorar, tratar de que los jugadores funcionen cada día mejor, estamos haciendo doble turno, trabajando mucho, encontrando mucha predisposición para el trabajo de parte de los jugadores, la verdad, todo el mundo está a ver mentalizado para mejorar y tratar de sacarlo lo antes posible, independiente de este lugar. Ricardo, ¿cómo estás? Maxi de Vitalión para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Sobre las dudas que vos tenés y que te generó, digamos, preocupación, ¿cuál es la duda más puntual que trabajaste a lo largo de este tiempo para que, bueno, a lo largo de los siguientes partidos no prevalezca en el campo de juego? A ver, los detalles, a ver, si ustedes se fijan, inclusive en el proceso anterior, el mío, algunos detalles puntuales hicieron que por ahí hubo distracciones de pelota parada, a ver, una equivocación en determinados lugares, inclusive también el hecho de cerrar los partidos, hubo partidos donde iban 2 a 0 y no se empatan, es decir, permanentemente creo que hubo más desatención de parte nuestra en general en todo el campeonato que virtudes del rival para hacernos el gol, porque si el rival te genera muchas virtudes, en definitiva vos podés estar medianamente mal, pero es una virtud del rival que te llevó y que podés pasar. Pero bueno, en eso tenemos que, creo, mejorar, en el tema de las terminaciones, porque tenemos un montón de llegadas y siempre hay, viste, una equivocación, hay un apresuramiento, no hay una pausa y entonces hay situaciones que tenían que terminar y cerrar un partido, en general el contrario, a pesar de que tengan muchas situaciones de gol en contra, siguen partido, quiere decir, como el otro día, es algo básico de manual, sabés que en los últimos minutos van a tirar los centrales, te van a tirar pelotazos, van a trabajar segundas jugadas y se juegan a la última pelota, entonces en general nos ha pasado mucho eso, es decir, en los últimos minutos a veces no han empatado y a veces en algunos casos particulares también no se han ganado por la última jugada, así que bueno, en eso estamos laburando, algunas cosas las hemos mejorado, nosotros todavía no hemos podido ver los resultados, pero no tenemos otra cosa que trabajar muchísimo y la verdad que encuentro a los muchachos una predisposición para el trabajo enorme. Ricardo, buen día, Tolimón Teverde para Independiente Rico Pre-Transmisión. ¿Cómo andás, Tommy? Bien. Ricardo, bueno, desde tu llegada se notó otra actitud en el equipo, obviamente un cambio de aire, comenzaste el campeonato obviamente ya con las fechas empezadas, te tocó un equipo que quizás no es el que vos querías, por eso los compañeros también te preguntaron por los refuerzos, hablaste de jerarquizar, pero también me gustaría saber tu opinión sobre los chicos, los juveniles del club, que hay muchos que están trabajando con vos, hay juveniles como Posa que está pidiendo pista, me parece, que hay que saber acompañarlos, ¿no? Quería saber sobre eso y también si el segundo semestre te parece que va a ser ahí el recambio para vos, para darte la oportunidad de encontrar el equipo. Mirá, yo te digo lo que hago en todos los equipos donde estoy, la mayoría del equipo es potenciados jugadores que hoy inclusive están en selección, ¿sí? No soy de esos entrenadores que ponen a los pibes para que la gente piense que yo soy un tipo que le da oportunidades a un tipo que en vez de beneficiarlo lo perjudica. Entonces estoy cansado del equipo de fútbol, el hecho de que mal determinados jugadores después terminan en Nacional B, terminan prestados, es decir, todos los jugadores tienen un proceso y en ese proceso trato de respetarlo, pero no por mí, porque sería lo más simple para mí poner un jugador. Pero no soy un tipo que hace las cosas para que quede bien. Hago las cosas para que el jugador medianamente tenga la posibilidad de ser un profesional, proyectarse en el tiempo y dar una posibilidad independiente de tener un jugador hecho. Hay muchos buenos proyectos, pero todavía necesitan rodaje. Cuando los rodajes de los jugadores medianamente uno lo interprete, porque no soy yo solo, hay un montón de gente que ve la evolución, tenemos un trato muy bueno con el Moncho, con Tocalli, que ellos nos van diciendo la evolución. Hay chicos que están trabajando con nosotros, hay pibes que queremos verlo y trabajan unas semanas en primera edición, pero no creo que sea el momento hoy de independiente, porque tenés, la verdad, hoy jugar independiente conlleva un montón de situaciones que es más para los grandes que para los chicos. Entonces yo soy de la idea de poner a los chicos en un equipo ensamblado que tengan muchas posibilidades de quedar y no salir para decirle a la gente y tirar esos mensajes de que yo juego con los pibes. No, yo juego a ganar y fundamentalmente respeto a los chicos y trato de no quemarlos, los trato como si fuesen hijos. Pero mirá que si ustedes ven la estadística mía, he puesto, no sé, 20, 30 jugadores juveniles, de los cuales 15 estaban en Europa y algunos están jugando en selección. Así que, a ver, algunas veces tardo un poquito más en ponerlo, pero no es por una cuestión mía, porque, a ver, ¿qué le hace a un entrenador poner a un pibe? En general uno elige que vayan, a ver, ayer fueron a jugar a tercera varios jugadores que están mejorando, que están trabajando medianamente con nosotros, que han evolucionado. Bueno, cuando tenga esa evolución permanente, yo los voy a poner, porque, ¿qué más quiere un entrenador que poner un pibe del club y que ese pibe se desarrolle y que después medianamente, a futuro, al club le genere medianamente la posibilidad de una venta? Es decir, pero esto no es mágico. A ver, hay gente que empieza, que habla y que dice un montón de... Yo te digo la verdad. Es decir, vinimos a colaborar, vinimos a trabajar y la evolución la van a tener los jugadores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justo. Cuando veamos a un pibe que tiene condiciones y está bien para jugar y para sostenerse en el equipo, bárbaro. Y en el mientras tanto, vamos a ver si hay lugar y vamos despacio con los chicos, porque ¿cuántas camadas independientes ustedes han visto que se han perdido? Fueron a Nacional B, quedaron libres. Y son jugadores que si lo hubiesen llegado de otra manera, por ahí hoy estarían jugando. Entonces, es mi forma de trabajar muchachos y en todos los lugares hemos trabajado muy bien con los chicos. Hola Ricardo, acá Santiago Moreno. Buen medio día, muy bien y usted. Primero te quería preguntar, porque el gol de cruz en Mendoza, independiente se le fue muy esquivo y cómo encajas este mismo partido. Y segundo, ¿qué opinión tenés respecto a Axel Poza que lo recibiste estos últimos días? Bueno, a ver, con Lanús también había una estadística de once. Lo que pasó en los procesos anteriores no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Lo importante de nosotros es hacer un buen partido. Y a partir de que hagamos bien las cosas, tenemos posibilidades. De no hacerlo, independientemente de la historia, no tendríamos tantas posibilidades. Y lo otro me decía es... Sobre Axel Poza. Mirá, primero estás suspendido. Así que... Y después nosotros tenemos una particularidad. Todos los... La semana traemos dos jugadores. Trabaja una semana, vemos cómo se comporta. Le tratamos medianamente de que interprete cómo es trabajar en primera, que son otros ritmos totalmente diferentes. Y, por ejemplo, hay pibes que han quedado. Es decir, y hay otros chicos que vuelven. Y la semana que viene traeremos otro y traemos otro. Pero ese es el proceso. Que entrenen con primera, que vean cuál es el vestuario, que tomen medianamente idea de la forma que se trabaja, con una intensidad diferente, en primera división. Y que medianamente vayan de a poquito, como es, tratando de ser jugadores parecidos a profesionales. Pero son... Yo no voy a poner un pibe que lo traigo una semana y que lo voy a poner titular. No sería justo con el pibe. A menos que yo vea que el pibe... A ver, es algo extraordinario. Bueno, todavía no ha pasado. Lo que estamos es ese proceso en el cual conocemos a todos. Vienen a trabajar. El lunes estamos trabajando con los chicos que están en el club. Y que... Como es que no pudieron fichar. Porque por la inhibición que hay. Entonces hay un grupo de varios jugadores que el lunes está haciendo fútbol con nosotros para que también hagamos un seguimiento con eso. Es un trabajo, viste, diferente. Y bueno, y tratamos por sobre todas las cosas de potenciar a los chicos y tratar de... A ver, de no quemar etapas. Si no estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Ricardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo con la pasión roja. Yo quería preguntarle un poco por lo anímico del plantel. ¿Cómo están? ¿Cómo los ves vos? Y también preguntarte cómo se trabaja o cómo lo trabajas vos en la semana más allá de lo futbolístico después de un partido como el de Arsenal o el de Lanús. Bueno, ¿cómo lo trabajas? Y generalmente, a ver, nosotros como queremos ganar siempre cuando vamos a un partido como el Arsenal donde no hicimos cosas como para ganar evidentemente es un cachetazo grandísimo pero yo soy de la idea de saber rápido lo bueno y lo malo me vas a encontrar de la misma forma cuando gano o cuando no gano pero siempre hemos trabajado para ganar el partido que viene. En general, jugar independiente tiene que ser una satisfacción y yo creo que todo el mundo entiende que es un momento complicado pero es una... A ver... Es un desafío permanente de nosotros, los jugadores así que bueno, no tenemos tiempo para quejarnos demasiado ni bajonearnos demasiado ni pensar que somos un fenómeno porque ganamos un partido. Hay que ir partido a otro partido y hay que salir rápido lo bueno y también hay que salir rápido lo malo porque pensar que en un contexto no vamos a tener algunas situaciones complicadas sería algo que no va a existir. No es que yo... Ojalá que no suceda pero en general cuando vienen estos procesos hay momentos buenos, regulares y malos lo más importante es con cuántos puntos llegamos al final de esta etapa que nos permita después traer algunos jugadores para mejorar el plantel. Eso se trata. Ruso, acá Tomás Marquese para TX Sports. Todo bien. ¿Cómo se trabajan aquellas desatenciones que vos marcabas que le hicieron perder muchos puntos a independientes? Mirá, el tema de la definición generalmente son temas individuales más que colectivos. Es decir, por supuesto trabajamos con el psicólogo para tratar de tener un poco más de concentración en lugares medianamente donde se necesite. Fíjate que, a ver, pelotas paradas en un tiempo puede haber cuánto? Dos o tres. Por lo tanto, ¿cuánto te tenés que concentrar? Treinta segundos, veinte segundos. O sea, es una cuestión individual. Trabajamos sobre eso, le marcamos medianamente la forma pero después ya la decisión se concentra en ese momento también en el rival porque por ahí el rival te genera algunas situaciones que vos no las tenés previstas pero evidentemente es un problema de concentración no es un problema táctico me refiero. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Gracias.